Invadida desde hace casi un año, según la percepción oficial de las autoridades del ayuntamiento, una franja de acceso hacia la playa donde no abundan los accesos públicos al mar, la conocida zona de Punta Piedra, es también disputada legalmente por Álvaro Castro Martínez, quien dice tener documentos de compra ante el catastro estatal. Él es un conocido hotelero y es vicepresidente de la Asociación de Hoteles de Tulum para la zona centro. Ambas partes esperan la próxima audiencia, que fue pospuesta, pues a pesar de haber estado programada para mediados de septiembre, fue postergada para el próximo 7 de octubre. Uno de los alegatos de parte del ayuntamiento es que esa franja proviene de derechos de vía, es decir, divisiones de predios, a más de que ahí no estaba construido nada hasta el momento en que en diciembre pasado se pretendieron abrir, por parte del entonces Consejo Municipal, algunos accesos a la playa, entre otros el citado. Por parte de nosotros, desde que estaba el Consejo, se empezó a ofrecer las pruebas pertinentes para demostrar que es un acceso. Acá ya queda, ahorita ya en manos de la Autoridad Federal en relación a determinar quién tiene la razón, si nosotros, con base a las pruebas que ofrecimos o esta parte. Sí, 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 la comprenda, porque nosotros acreditamos que esa vialidad viene de fraccionamientos, o sea, de subdivisiones que hicieron, tanto el señor Cámara como la otra parte, no acuerdo cómo se llama ahorita en este momento. Ellos fueron dejando con Cámara ese acceso y ese acceso en ningún momento dicen que se lo donan al gobierno del Estado, como porque el gobierno de todos los chulos pudiera haber vendido a él. El director jurídico del ayuntamiento agregó que existe la plena confianza en recuperar el acceso como una zona pública y dijo que de hecho la próxima audiencia en el juzgado tercero de distrito determinará los razonamientos para solucionar el caso que confía le sean favorables al municipio.